Dice, ¿cómo así Jimar estará en el RetiBLN? Porque tiene que trabajar, obviamente, chicas. Entonces, va a ingresar a Belén. Ya ustedes ya lo vieron. Yo estuve viendo un poquito del envío. Se ve algo súper chévere y yo espero que igual le vaya súper bien. Hijo de madre, es que si no gana, yo me compro un pasaje de Quito y lo arrastro. Pero lo arrastro como al faro. Y yo ya le dije, tú tienes que ser el mejor. Porque si no, yo les juro, yo sí me compro el pasaje. Ustedes saben que yo soy... Ustedes saben cómo yo soy. Yo me compro el pasaje y lo arrastro por todo Belén porque él tiene que ganar todo. Tiene que hacer que su equipo gane. Él tiene que ser el mejor de todos los 24, 25 chicos realistas que vayan a estar. Claro, porque te conviene que ganes. No es porque me conviene que ganes, porque no es que ganas y te ganas un bono. Bueno, no sé cómo será el nuevo Belén, pues no lo sé. Pero igual no me conviene porque a mí no me mantiene. O sea, es simplemente que obviamente que su dinero sea entre él y el bebé. Pero a mí nadie me mantiene. Qué terrible. Pero bueno, es bonito también decir yo puedo sola. Vamos, aunque yo sé que es difícil. Sé que muchas mamás también están así en la misma situación que yo. Que hay veces que uno chuta, llora y dice Dios mío, ya no puedo más. Pero ahí es cuando uno agarra a abuelo y va con todo y sale la plata por donde sea. Y aquí voy a opinar que es importante que tenga trabajo para que pueda darle todo lo que ella necesita a sus gustos. Uy, no, ustedes dicen que son habladores. Olvídense de la plata, chicos. Olvídense de la plata. Lo más importante es el amor. El amor real, el amor, el tiempo de calidad que uno le brinde a sus hijos. Se ven como que traumaditos con ese tema ustedes, ¿no?